¡Eme aquí, asalariados paganos! Me tocó volver antes de lo planeado. No se puede ir uno porque regresa y no encuentra nada. Hermanos, soy un mártir de Chicago, que los esquiroles crucificaron en el Golgota. Casi chisus, casi escéptico, casi pobre, casi nada, casi vivo y casi muerto, pero eso sí, tibio y pues el hijo de puta. Mi padre carpintero y mi madre desempleada hoy estarían luchando. Representando lo que es un obrero. Derrotados por un dios con pies de barro. Hermanos y hermanas, ya hace 14 años, un día como hoy, el es más, disque legitimados en mi nombre y enseñanza, con un bolillo en una mano y la biblia en la otra, mató a Nicolás Neira Álvarez. Un niño al que los mercaderes ensuciaron la cara. Pero hoy, Nicolás está sentado a mi diestra. Yo no soy de la conciencia, las que perdonan las rodillas sangrantes de los ejércitos del arrepentimiento. No. Los que entienden la cruz como un fusil y los que usan mi palabra como un galil son incluso más culpables que los que deserré de mi jardín. Deja que los niños vengan a mí. Sí, yo dije que el trabajo es bendición, pero se me olvidó la parte de la tristeza poscoito. Voy a expulsar a los mercaderes de mi templo, no de las iglesias o establecimientos bancarios, sacarlos de las montañas, de los páramos, de los ríos, de los resguardos, de las comunidades indígenas. La naturaleza no puede ser bursátil, sino entonces, díganme, ¿qué ríos caminaré? ¿qué peces multiplicaré? ¿qué árbol paralítico levantaré? Y sobre todo, ¿qué agua podré convertir en vino? Al César, lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios. ¡Salud! ¡Café picante!